Poder, Poder, Poder Popular Y ahora que estamos juntas, y ahora que si nos ves Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer Poder, Poder, Poder Popular Luchar con la compañera, le gusta a usted, le gusta a usted Y ahora que estamos juntas, y ahora que si nos ves Abajo el patriarcado se va a caer, se va a caer Y ahora que estamos juntas, y ahora que si nos ves Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer Sudor maica Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer